Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual hoy vamos a hablar única y exclusivamente de Leonardo y no a través del ordenador sino a través del teléfono móvil ya que vamos a ver qué tal funciona la app para los smartphones pero pasemos a la intro Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy me he descargado la app de Leonardo.ai para el móvil y la verdad que me ha sorprendido bastante porque incluso parece un pelín más rápida que lo que es la versión de escritorio, digamos y la verdad que me ha gustado mucho lo primero que voy a hacer para verla es darle a grabar a la pantalla de mi móvil para que la podáis ver conmigo y para ello le doy a grabar y espero a que empiece a grabar la pantalla básicamente ya está grabando, aquí tenemos Leonardo la primera página pues nos enseña modelos creados por otras personas luego en la segunda que es models aquí vemos todos los modelos que trae Leonardo para utilizar a la hora de crear nuestras imágenes que me da la sensación de que hay bastantes más que a la hora de trabajar desde la versión de escritorio a mí no me salen tantos por lo menos en la versión de escritorio luego mis modelos, yo como no he creado ninguno pues no los tengo aquí y los modelos favoritos que no los he marcado porque vamos, aún estoy enredando con todos y hasta que no vea alguno que me guste mucho, mucho, mucho no lo voy a marcar como favorito en el siguiente apartado tenemos lo que es la herramienta de generar las imágenes que desde aquí pues elegimos el modelo que queramos que de normal uno de los que más utilizo es el Dream Shaper luego si queremos utilizar el estilo Leonardo o no lo queremos utilizar aquí para añadir el prompt aquí para añadir el prompt negativo aquí pues si queremos aplicar un prompt mediante una imagen luego imágenes públicas si quieres desmarcar esta opción tienes que pagar luego el Alchemy o el Alquimista que yo lo tengo desactivado pero desde aquí podéis ver todo lo que se puede hacer con Alchemy pero como podéis ver es una versión de pago también el Photoreal si lo activas también es una versión de pago pero la verdad que es un modelo que estuve probando me dieron la opción de probarlo unos días de forma gratuita y la verdad que genera imágenes muy realistas luego lo que es el Promagic que yo de normal lo desactivo luego el número de imágenes que queremos generar la resolución en las que lo queremos generar pues tenemos aquí la mejor que es el 3 cuartos una cuadrada, otra cuadrada más grande un 1,2, un 3 cuartos o lo podemos seleccionar desde abajo el 1,1, 3 cuartos, 4 tercios, 4 quintos, 5 cuartos, 9,16 y 16 novenos desde aquí podemos ir eligiendo el tamaño de la imagen que queramos la escala de guía que queremos que utilice para trabajar esa imagen y luego lo que es la cuadrícula y ya pues una vez que tuviéramos aquí el Prompt y el Prompt negativo pues elegiríamos generar imágenes y nos las generaría de hecho nos podemos ir a Recent y aquí tenemos las últimas que he ido generando para hacer pruebas y hay un montón de hecho me voy a mi perfil que aquí se ven todas y las últimas que he generado de hecho son sorprendentes ya porque tiene un detalle bastante más realista que hasta hace nada de hecho mirar que incluso ya me las saca casi de cuerpo entero y de hecho debería haber por aquí algunas de cuerpo entero que no sé por qué no me las ha cargado bueno pues no sé por qué no me las ha cargado pero deberían estar por aquí y la verdad que bastante realistas y es curioso porque del bikini verde solo me muestra dos de las cuatro que he generado y las dos que faltan eran de cuerpo entero con pies incluidos no sé por qué pero no aparecen pero podemos coger esta foto mismo y desde aquí podemos copiarla o incluso compartirla podemos ampliarla podemos hacer lo que queramos con esta imagen y de hecho nos saca imágenes similares que han creado otras personas a través de sus propios prompts desde aquí podemos buscar una imagen que hayamos generado y bueno pues esta es la aplicación deciros que me ha sorprendido bastante ya que me gusta prácticamente más hacerlo desde el smartphone que desde el ordenador me resulta mucho más cómodo y de hecho podemos abrir chat GPT crear los prompts directamente desde aquí desde el móvil y luego pasarnos a Leonardo y crear esos prompts para generar esas imágenes así que ya tenemos un combo perfecto desde el smartphone y bueno pues eso es todo por hoy espero que os haya gustado si es así hacérmelo saber con un buen like y si queréis aportarme alguna idea para próximos vídeos hacérmelo saber y podemos grabar lo que me pidáis respecto a cualquier herramienta de inteligencia artificial y que nada que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y que nos vemos en el siguiente un saludo espero que nos vemos en el siguiente